En el marco de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a desarrollarse el próximo 8 de marzo, la Municipalidad de San Vicente invita a todas las mujeres de nuestra comuna a participar del concurso literario Ser Mujer en 100 Palabras. Quienes deseen participar podrán enviar sus obras hasta el viernes 25 de febrero al correo electrónico prevencionsanvicentett arroba gmail.com Bases y mayor información disponibles en www.municipalidadsanvicente.cl Ser Mujer en 100 Palabras San Vicente de Tahuatahua. Más calidad de vida.